¿Qué tal amigos? Saludo cordial. Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado arremetidas en las últimas 24 horas contra un hangar con municiones, varios puntos de despliegue de mercenarios extranjeros y de unidades ucranianas en Harvizkina de índole nacionalista en la ciudad de Kharkov, comunicó este miércoles el Ministerio de la Defensa de Rusia. Según la información del estado castrense, los ataques contra 89 unidades de artillería en sus posiciones de fuego personal militar y equipo bélico de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 134 ubicaciones en distintos puntos y ubicaciones han alcanzado los objetivos. Dicen que tropas de misiles, artillería y vehículos aéreos no tripulados del ejército ruso participaron en estas acciones contra objetivos, detalla el comunicado. Las intensas operaciones de la Agrupación Oeste, el ejército ruso y el juego de artillería repelieron una ofensiva del grupo de ataque de la 115ª Brigada Mecanizada Ucraniana cerca de la aldea de Zinkovka en la provincia de Kharkov. Al menos 35 miembros del personal militar ucraniano, 3 vehículos y un cañón autopopulsado Krav de fabricación polaca fueron eliminados en la zona. Al mismo tiempo, la defensa antiaérea interceptó 8 misiles balísticos Toscau, 2 misiles antiaéreos S-200 rediseñados para ser lanzados contra blancos en tierra y 34 proyectiles a reacción de los sistemas de lanzacohetes múltiples Haimars, Oliha y Vampir sobre la zona de la operación militar especial. Asimismo, han sido destruidos 15 drones en la provincia de Zaporozhye y de Gerson, además de las repúblicas de Lugansk y de Donetsk. La información que a esta hora está presentando el Ministerio de la Defensa de Rusia.